En el año 2008, Beijing será sede de los Juegos Olímpicos. Es un triunfo para China y una oportunidad para mostrar al mundo su actual estatus y capacidad. No se escatimará en gastos en los preparativos para los Juegos. Los chinos están decididos a transformar su ciudad capital. Será una señal de que llegaron al escenario mundial y son aceptados como uno de los grandes países del mundo, porque solo los grandes organizan las Olimpiadas. En el corazón del proyecto Olimpiadas está el Estadio Nacional. Esta gran estructura albergará a 91.000 personas y será la sede de los eventos más importantes, especialmente las ceremonias de inauguración y clausura. Este diseño será instantáneamente reconocible por todo el mundo. Los 36 kilómetros de puntales de acero curvos y entrelazados se ven desordenados, pero cada viga y cada juntura deben ser manipulados con precisión. La principal preocupación era que tenía que haber un cambio tecnológico radical. Por su apariencia, se sabía que no sería fácil de construir. Los ingenieros lucharán para desarrollar nuevos materiales y técnicas de construcción. No deben fallar para cumplir con el plazo de las Olimpiadas. Eso les da apenas cinco años para terminar el estadio más complejo que se haya construido. Las Maravillas de Asia El Estadio Nido de Pájaro